Son dos proyectos de hologramas 3D, uno con una cajita y el otro con el celular. Me llamó la atención y quise comprobar si funciona. Bueno, para el proyecto número uno solo necesitamos una caja de cartón, una caja de cartón cualquiera. El fin es hacerle un cuadradito dependiendo al plástico que tengamos para que refleje la imagen de celular. Ese es el punto. Bueno, aquí ya estoy cortando y preparando mi cajita cuadrada de cartón. Bueno, las medidas son de 9 centímetros por 12 y medio, lo que llegué a utilizar para realizar la cajita que necesito. Aquí ya tenemos todas nuestras piezas. Bueno, lo estoy haciendo de una manera muy rápida como para que no se extienda tanto el video. Solo necesitamos pegamento más y algo, un fondo negro. Y yo encontré entre mis cosas una pequeña cartulina. Esta es la base donde va a estar el celular. Le recorté un cuadrante en el cual tiene un centímetro de distancia. Por los lados para que pueda posarse el celular. Bueno, ahora corto y empiezo a elaborar el fondo negro que necesito para mi cajita cuadrada. Listo. Una vez teniendo todo esto, empiezo a pegarlo. Encontré un pegamento cualquiera y listo, con eso empecé a realizarlo. Aquí está, terminando el fondo negro. Y le pongo ya un pegamento para pegar la última pieza. Teniendo ya las piezas pegadas, prácticamente ya está terminado nuestra cajita con el fondo negro. Ahora, ¿dónde vas a reflejar la imagen? Aquí tenemos un disco compacto. Esto nos va a servir de mucha ayuda. Pueden utilizar vidrio o acetato. Es dependiendo de algo que tengan a la mano. Como es un pequeño experimento casero, todo vale. Bueno, aquí está la tapa y solamente le tenemos que poner y lo vamos a pegar. Así tendría que estar el experimento. Y con esto ya habríamos concluido. Prácticamente es esto. El celular se reflejará por encima y nos dará el efecto como si fuera un holograma 3D. Ahora comenzamos nuestro segundo experimento. Solo necesitamos una hoja de papel para empezar a marcar nuestra plantilla. Por este lado marcamos una distancia de 6 centímetros. Nos guiamos por la mitad, marcamos y ponemos la distancia de 3 centímetros y medio. Y ahora en el otro borde, solo un centímetro. Así terminará nuestra figura, nuestra plantilla para poder elaborar el segundo experimento. Ponemos las medidas para que puedan observarla. Aquí está nuestra plantilla. Con esto sería todo. Ahora solo nos queda recortarlo. Solo nos queda recortarlo. Una vez recortado, ya tenemos nuestra plantilla. Para darle forma a nuestro experimento número 2. Aquí está nuestra tapita de disco compacto. Esta está quebrada, pero nos servirá de mucho. Bueno, ahora agarramos nuestra plantilla y empezamos a marcar. Como está mi tapita medio sajada, voy a tratar de acomodar lo mejor que se pueda todas las figuras. Todas las piezas que necesito para armar este proyecto. Bueno, aquí estamos, listo. Ahora nos queda cortarlo. Con la ayuda de nuestra regla y de un estilete o cúter, empezaré a cortar las piezas que he marcado con nuestra plantilla. Es un poquito duro, pero funciona. Listo. Con esto ya tenemos todas nuestras piezas cortadas. Ahora, solo necesitamos una cinta adhesiva. Nuestra cinta adhesiva que nos ayudará a pegar nuestro proyecto número 2. Cortamos solamente unos pequeños trozos y los pegamos casi cerca a la esquina de la pieza que llegamos a cortarlo. Aquí está y empezamos a recortar también para darle forma, para pegar la siguiente pieza. Y bueno, así tendría que quedarnos. Quedó muy bien. Ahora vamos a continuar pegando las siguientes piezas. Este es solo un ejemplo. Se podría hacer con otros materiales. Listo. Con esto ya estaría pegado todo. Bueno, ya armamos nuestro proyecto número 2. De holograma 3D. Ahora tendríamos que probar si funcionan. Aquí también tenemos otro material. El acetato. Que nos podría también servir para este proyecto. Porque se refleja muy bien. Bueno, pero lo utilizaremos en un siguiente proyecto. Ahora nos falta probar nuestros dos proyectos de holograma 3D. Son muy caseros y sencillos de hacer. Agastamos nuestro celular. Entramos a YouTube. Y solo escribimos holograma 3D. Con esto ya nos aparecerían los respectivos videos que nos servirían para probar nuestro experimento. A ver. Sí, con este probaremos. Y empiezas a reproducir. Damos la vuelta. Y elevamos solamente el brillo del video. Solo lo posicionamos encima de la cajita y ya estaría todo con eso. Listo. Así tendría que ser. Bueno. Ahora vamos a probar apagando las luces a mi alrededor. Para que se pueda captar mejor. ¿Sí? Empezamos a revisar. Sí, funciona. Solo hace reflejo en nuestra tapa de disco compacto. Pero funciona. Es funcional. Aquí vemos más imágenes. Vamos a apagar la luz. Y... Bueno, dependiendo al ángulo. Tendremos unos mejores resultados. También tendríamos un mejor resultado si rebajáramos la luz. Como aquí. Aquí ya se puede apreciar mejor las figuras. Estuve haciendo mis pruebas, pero solamente funciona con este tipo de videos. Ya que si le pones otro tipo de videos, saldría algo raro. Como esto. Probamos una película. Para que noten cómo es la función de este proyector holograma. Ahora probamos el experimento número 2. Picamos el video. También tiene que estar subido el brillo. Y colocamos nuestra pieza que llegamos a armar. Así tendría que ser. Y le ponemos de costado con baja luz para que el efecto se llegue a notar y distinguir. Aquí está. Sí, funciona. Es muy interesante. Estos experimentos caseros. Seguimos observando las imágenes que nos da el video. Y sí. Funciona. No es un fake. Como suele ser en muchos videos en YouTube. En sí, para este experimento. Hay muchos ya videos preparados. Para que puedan experimentar. Y sí, es muy interesante. La verdad sí me gustó. Aquí tenemos más. Y aquí tenemos un Pikachu. Que está dado la vuelta. Y aquí un icono de Android. Me gustó experimentar esto. Bueno. Espero que te haya gustado el video. Gracias. 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 Gracias.